La complicidad no solo la llevan en la sangre. Entre risas y miradas, Isaac y Esteban Hernández, reconocidos como dos de los mejores bailarines del mundo, hablan de sus apodos, pues son 11 hermanos. A mí me tocó ser Kekel. Mi segundo nombre es Ezequiel, y uno de mis hermanos me decía Kekekeel. Entonces ahí viene Kekel. A mí me tocó Kikis por uno de mis hermanos que no puede decir Isaac, que decía Kikak. Entonces se me quedó Kikis. Pero todos tenemos como apodos en la familia. Y es Mili, Dani, Sammy, Abi, Mimi, Kikis, Koko, Kekele, Villa. Su amor por el ballet surgió en su natal Guadalajara y fue su padre, don Héctor Hernández, quien les instruyó en su casa. Han conquistado grandes escenarios alrededor del mundo con su danza y ahora se preparan para deleitarnos en Mira a Quién Baila la Revancha. La plataforma de Mira a Quién Baila es enorme. Tiene audiencias en toda Latinoamérica. Y entonces poder compartir la danza, el ballet en específico, con ese tipo de audiencia, pues es algo enorme. Y realmente poder hacerlo junto con mi hermano también, pues es muy especial. Esta es la segunda presentación en la pista de Mira a Quién Baila para nuestro prodigio, Isaac Hernández. Y aún recuerda el efecto que tuvo su presentación en la temporada pasada. Sí fue bien bonito ver la respuesta del público, sobre todo porque venía nuevo como juez, mucho del público no sabía a lo que me dedicaba, muchos de los bailarines nunca me habían visto bailar. Entonces creo que fue importante en muchos sentidos, pero lo más bonito fue llegar a México, por ejemplo, y darme cuenta de cómo ese pequeño fragmento había sido la primera vez que la mayoría del público estaba viendo ballet clásico y lo apreciaron mucho. Esteban, que no está acostumbrado a ver a su hermano en rol de juez, asegura que está disfrutando esta etapa de Isaac en Mira a Quién Baila. Como bailarines siempre está, normalmente cuando trabajas en una compañía estás sujeto a ese tipo de comentarios, entonces es interesante cuando los papeles cambian y tienes tú la responsabilidad de cumplir ese papel. Isaac y Esteban, ambos laureados en la danza, presentarán un fragmento de My Way, una pieza que bailan hace más de una década y que tiene un significado muy importante para ellos. Es la pieza que bailamos por lo menos una vez al año. Y la llevamos bailando tanto tiempo. Es un coreógrafo alemán, se llama Stefan Toss, y la hizo para su mejor amigo, y de hecho no quería que nadie más la volviera a bailar. Entonces nosotros tuvimos que ir a Wiesbaden, a pasar dos semanas con él, a que nos la enseñara la primera vez. Entonces es una pieza que tiene un significado también importante para nosotros, por eso, porque ha ido cambiando conforme nosotros hemos ido cambiando y hemos vivido grandes momentos bailando esta pieza. Deleítate y disfruta con cada paso y entrega que nos darán los hermanos Isaac y Esteban Hernández en la pista de Mira Quien Baila, La Revancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!